Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como están todos señores Bienvenidos a un episodio mas Aquí en pendejaditas y mamaditas Que bueno que vamos a continuar Con este desmadre que tenemos Y puta que si es un pinche desmadre De aquellos porque bueno Estaba yo pensando Y notando en cuanto a algunas cosas Y fuck Voy a estar muy cabrón y la neta No voy a eliminar la serie a los usuarios O sea a ustedes A mi público querido y hermoso Pues no les guste también que me esté tardando tanto Entonces vamos a revisar lo que sería La lista Y he eliminado un par de cosas Vamos a eliminar por ejemplo Créate a ti mismo en real Digo es con bloques de lana De oveja de colores Entonces vamos a ponerle eliminado Porque esto está muy manchadísimo Este multiplica por 50 dos caballos Pues ya y ahorita vamos a hacer eso Este crea un piso de 10 por 10 de pasteles O sea saben cuantos pasteles son Son 100 wey Son demasiados Les late si hacemos Es que ni 50 50 también es mucho Híjole que cuantos haremos Van de Ures Cuantos haremos Les late Les late que hagamos Es que la mitad es mucho todavía 25 30 30 pasteles Vale vamos a poner 30 pasteles Crear la brújula gigante Digo tampoco esto está tan manchado Crea vagón Ok no Que nos cuenta Crea 50 fuegos artificiales Tenemos 20 y tantos ¿No? O ya lo habíamos terminado La neta es que ya ni me acuerdo A ver vamos a ver Fuegos artificiales Pues tenemos este pedo Pero no me acuerdo Ok 28 29 Fuck No me acuerdo ni como se craftean ¿No? Ok Los fuegos artificiales ¿Qué más nos falta? Asfixiar a 4 vacas Miren no se pueden asfixiar Porque se van subiendo poco a poco Ok Manta un enderman a puñetazos Eso nos falta Ok Llena el cofre de zanahorias Vale Vamos a ver ¿Qué es la canción? Agarra pinche pendejada El cofre con zanahorias Don't they get you Como lo hicimos con los demás Yo creo que así lo vamos a hacer Porque si no Nunca terminamos Señores Nunca terminamos ¿No? Ahí está Ya lo terminamos Porque si no Nunca íbamos a terminar Banda Imagínense ¿De aquí a cuándo? ¿No? Vamos a anotarlo Que ya lo llenamos Vale Si me escuchan algo malo De la garganta No tengo ni idea ¿Por qué? La verdad Para serles sinceros ¿No? Vale Cofre con calabazas Ya estaba ¿No? Y sandías completas También ya estaba Vamos a anotarlo Aguantenme tantito Serían estas mamadas Lleno Ok ahí está Y este también ¿No? Lleno Se me olvida Poner estas Pendejadas Ok ahí está ¿Qué más nos falta? Haz 25 pistones Pegajosos Que tenemos que matar Slames O la granja de Slames La neta No tengo idea De cómo se haga Digo ya lo intenté En otro mapa Y no me sale No me sale No me sale No sé a muchos Si les sale Pero a mí no Cuenta 10 bloques De esmeraldas Ya nada nos falta Para un bloque De esmeraldas Que yo recuerde Este Aquí Aquí está Miren Sí Como ven ¿Qué hacemos En este capitulesco? Pues vamos a ver ¿Qué pedo? Oh traigo 5 esmeraldas Qué loco Bueno Um Déjenme checar algo Ok tenemos este pedo Para los caballos Esto no sé Para qué lo traigo La neta Esto es para los pistones Pegajosos Pegajosos ¿No? Ok Mmm ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es para Porque vamos a necesitar pollos Y no tenemos pollos Yo que recuerde ¿No? Esto va a estar Bien cabrón Bien cañón Cañón Esto de los retos Y me gustaría también Ya terminarlos ¿No? Ya me gustaría terminarlos Para ir subiendo nuevas series Que me faltan un montón De series en el canal ¿Qué pedo? Ah What? Agarré un huevo Y no No sé dónde vino Bueno Eh ¿Qué estaría bueno? ¿Qué estaría bueno? Ya se me va a hacer de noche Es que ¿Saben qué? Que aquí se me hace Que no me van a caber Los caballos Ok Tenemos unos pollos Ok Aquí hay otro pollo ¿Vale? Este Aquí tenemos pollos Y vacas Creo que no se me haría Justo Entonces Aquí vamos a hacer El establo ¿Vale? Vamos a hacernos Un establo En esta parte Porque Fuck Se me hace que no me van a caber 50 caballos 50 caballos Va a estar En chino En chino Que la Burger Pinche madera Pendeja ¿Y esta pinche Oveja ¿A dónde salió? Fuck you Este Vale ¿Qué me dio? Güey Oh Esta madre Qué loco Bueno No creo que me alcance Con esto Traeré más en la mochila Vientos 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 Entonces Aquí vamos a hacer Lo de los caballines Caballines Ok Vamos a darle Un poquito De illumination Aquí Siento que no está Muy iluminado Que torre Güey No me Entonces Vamos a darle Tíos A darle What the fuck No mames No sé La neta Cuánto ocupe Pero pues va Pues va Venga ya Como ven Vamos a ponerlo En pacífico Porque si no Van a estar Decastrosos Pero a full ¿No? A full A full Decastrantes Es lo que no Quiero Güey Lo que menos Se me ocurre Oye se me acabaron Van a estar Castroseando Y no quiero Que me estén Castroseando Porque si no No voy a terminar Nunca esta pinche serie Ya tiene mucho Güey En el canal ¿No? Además de que ya Somos más de 100 subs Pues La neta Pues eso no No está chido No está cool Cooliflice ¿Cómo ven? ¿Le da la larga Hacia acá? No sé Güey No sé Güey Ok Por ahí Vamos a meter A los caballos Pues ni Pepe ¿No? Y ahí vamos A criar Oh Fuck Ahí vamos A criar A los pollos ¿No? Es que vacas Tampoco tengo Fuck Nunca me lo Habría imaginado Como de ese girl ¿No? Creo que si es así No me acuerdo bien ¿What? A ver ¿Qué pasó Con mi vida? ¿Qué pedo Güey? ¿Qué hice? No hice nada ¿Va? Oh Qué pendejada ¿Eso por qué estoy pensando Que me da de las otras De a seis? Puta madre Bueno Vamos ya con estas Ahí está ¿No? Yolo Este Ahora vamos a meter A los caballos Ah no es cierto Vamos a hacer una puerta Ahí güey Una puerta Para mis caballos Puta No No mames Esto va a estar De por sí hay que esperar A que crezcan O sea Imagínense ¿No? Va a estar cabrón 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 Arale pues Vámonos Ahí está güey Uno Todos tienen No sé de dónde chingados Saqué para Tantas pinches Armaduras O si tengo el mod Para createarlas Güey Qué pedo Güey Pero todos Tienen Güey Todos tienen Güey Me ciso de esperarla Al chile ¿Saben qué voy a hacer? Con su permiso Voy a agarrar Este mil pendejas Miren Ay no mames Ha tocado todo aquí Todavía tengo Estas madres Güey Este Es que no sé Ni cómo chingar Sí voy a tener Que sacar lo de creativo Lo de Oye este cabrón Si salta No mames Vieron Un pinche saltote Que se aventó Güey Y no le iría Cool Ok yo tengo café Venga pues Tranquilo Tranquilo Órale pues Ahí está ¿No? ¿Cómo se llama? Sacar de que la puta Siempre se me va el pedo Güey Güey Estabas corriendo Estabas haciendo imbécil Como siempre Fuck Este Este Sacar de creativo La pinche madre Esta para hacerlos Crecer en pupisa Güey Chingo Porque si no Esto no va a estar Cool Ok Morgan Mi caballo Morgan Así que traje Puta madre No sé No sé por qué Pero estar distraído Güey Morgan Y este Dorarín Y dije Estoy encima de la vaca ¿Qué pedo? ¿Dónde está Morgan Morgan Freeman A ver Puta madre Mi pedo Al rato Para cruzarlos Va a estar Pero super En chino Güey Espérate Güey Pinche madre Otro pendejo Me lleva Se la quede comer Mi puta mano Pinche mano Pendejo Güey ¿Dónde estabas? Ahí está Órale Ey Pss Pss Acá Pinches Pendejos Me lleva A la verga Güey Pinches caballos Idiotas Güey No Mames Vete para allá Hijo de puta Hijo de puu Hijo de puu ¿Saben qué? Fuck you Burger King ¿No? Voy a tener que Irlos cruzando Por separado Porque fuck Puta ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago banda? Es que son idiotas Aparte de todo Güey Pinche inteligencia Artificial Idiota Caballos Vete Puto Es que todavía Fueran de los Que se acercan Güey Para Para que les des Alimento Pero no Güey Estas en Pendejos Fuck Estar en chino Digo que tengo Otra forma De sacar los retos ¿No? Pero pues Incluye el creativo Y no está muy cool A ver pues Es que si les doy Click derecho Luego Está más que cabrón ¿No? Por este pedo Ven Chingate Son idiotas Güey Dale No mames No me va a caber Ni de pedo Güey No no me Puta Y estoy gastando Estas madres Pero machín Eh O sea Vean Es que no se mueven Que chingados Puedo hacer banda Y estoy gastando Las pinches zanahorias doradas Puta Como si fuera yo Millonario Cabrón Creo que también Está muy cabrón Esta ruta ¿No? Bueno Vamos a ver Cuántos podemos juntar ¿No? En un plazo De tres episodios Porque si no Va a estar bien chino Este pedo Pendejo Venga 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 Pollito 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 ¿Qué pedo? Sí güey Porque si no Fuck Esto va a estar muy cañón Si no cancelamos ese reto Porque son Los caballos son imbéciles Güey Uy pinche torre Se ve bien macabra Güey Ok Pues hicimos lo que pudimos Los pinches caballos Inútiles ¿No? Fuck Bueno Tenemos Tanto de huevo Muy bien Estas madres Me valen Puta Estas pendejadas Güey A ver Aguanten ¿Qué voy a hacer? Voy a chingarme Este cofre Lo voy a poner Ahí al lado De los caballos Porque si no Vamos a estar Peleándonos Ahí está Esto 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 Y esto Y yo creo que también estaría bueno De una vez Para no estar cargando Estas madres En caso de que me muera Una pendejada Pues una Yo lo suelo Este ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué hay que esperar a los pinches pollos? Eso no está chido No está chido Bueno Nos faltan los pistones Y creo que ya nomás son esos ¿No? A ver Déjenme checar la lista Miren lo de los caballos Miren lo de los caballos Ni los voy a notar Por lo mientras Nada más para Ir viendo ¿Qué pedo? Nos falta lo de las esmeraldas Que creo que deberíamos irnos Pero ya Por eso ¿No? Matar un dermal Que chingados iba a revisar Ya no sé ni que iba a revisar Piso 30 pasteles Crear brújula gigante Un vagón No esos ya están Fuegos artificiales Fuck Multiplica por 50 Tus caballos A ver Aguántenme pues Déjenme anotar aquí algo Se me olvidó Ahí está Por 50 tus caballos Fuck Bitch Va a estar cabronsísimo Hacer eso Pero si Saben que Que si lo vamos a sacar Del que activa esa madre Para darles de comer Bueno Para que crezcan bien En putiza Porque si no ¿Por qué la puta? A ver pues ¿Dónde estaban Las ex madres? Dos pinches Papetones A ver Tamaño full No full ¿Dónde están Los otros pendejos? Ok Ahí estás ¿No? No hay otro chiquito Güey Oh fuck Creo que no ¿Saben que estaría bueno? Darles estas Pendejadas Pendejadas Pues ni pedo Yolo ¿No? Para que Para que no me les monte Creo que no Si me monto Si Oh si me monto Fuck Puta madre Bueno Pepe Ya se los quite Pues ya la vamos ¿No? Este ¿Saben que? Vámonos Por las esmeralducas ¿Dónde chingados Tenía la mina Güey Ok Está allá Puta Tantas series de minecraft Que tengo No sé ni qué pedo Unos dicen Hay tantas series de minecraft Que ya no me acuerdo Cuál mina era Cuál No mames Tienen como dos o tres series De minecraft En su canal Güey Por favor Niños Niñatos Aquí tenemos como seis Cabronos Siete Eso porque no me puedo esperar Obviamente Güey En algunas de hecho Ya las comienzo así De Yolo Chingue su madre Ah pues si va Yolo Chingue su madre Güey Vamos por Vamos a minar Pandurris Oye No tengo Ay no tengo Güey O si lo traje Bueno no sé si aquí tenga Güey Oh no tengo Güey De ese pinche pico Que te da como De a cinco Bueno no da cinco No obviamente Pero como de a Cuántas serán Como de a Pues como de a dos O de a tres Esmeralducas Ok aquí Esmeralducas ¿Qué tal de que no me envíen Ah que la chinga No me dejan ni terminar De hablar Estos hijos de puta Cabrón Pues si güey Pero pues no mames Vean las mamadas Que me hacen Puta no fueran Este ¿Cómo se llaman Estas madres Güey No fueran Bueno ahí está No fuera redstone Porque fuck ¿No? Pero si fue redstone De hecho Uy wey Me espantó Se ve muy cabronamente Esco la de repente Y si da Ñañaras Uh Pero aquí hay lava Güey Pues ya ni pepe Yo lo Lo que queremos Es acabar Este pedo Órale Esto no me lo sabía Eh Esta no me la sabía Déjenme tapar Bueno Ya no me la sabía Uaaaa Ya está Voy a tapar Este desmadre Porque señores Se pecen de lente A mi puta casa Ok Soy yo Está picando Demasiada lente Este pinche Pico feo Güey Oh Brincale Pendejo Ya nos falta Una mamada Para terminar Andurris Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Ay no manes A ver Aguanten Déjenme A ver No Es payaso Ok Vientos Me falta Uno Señores No me Tierra ¿No traigo pala? Mucha mamada Estúpida Güey What The fuck Que pedo Aquí eh Justamente Está aquí Güey Ya la vieron Está aquí Miren Que loco Güey Última esmeralda Y salió Bien rara No No Vámonos Ya tenemos Todas las esmeraldas Ya nada más Hay que hacer Los bloques Con cuidado Con la lava Con cuidado Con la lava Este Esperenme Déjenme checar La lista Pistones 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 No Cierto Faltan Faltan Oh dios Zombies A putazos Les late Si ponemos Un pinche Si no Si lo sacamos De creativo Les late Ya para De Ayolo Güey De Ayolo Swag Que pedo Con la armadura Güey Se está yendo A la mierda Güey Oigan Me dan chance De arreglarla Güey Oh que pendejo Güey Ya le quería Quería pegar Y Por eso no sale Que pendejo Me vi Que pendejo Me vi Fácil Fácil Que saputazos Órale 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 Un tiro Con critical Con critical Vamos a buscar Critical Calza Está otro Otro más Otro más Puto Ahí está Ya la bandior Ya aventamos A ese puto A la goma Ahorita me la va a regresar Fuck Pues vale Nos falta Un endermatius Que sería este güey Si cabe aquí O se van Órale Pueden buscar Vale Órale Ahorita me la va a regresar Para acá Güey Si quieres aventar A la lava Ya te vi Güey Ahí está Ya lo completamos Ya lo completamos El reto Banda Ya completamos El reto Y vamos a ponerle Los de abajo Los de abajo La película Entonces sería Uno De uno Y cinco De cinco Zombies Bien Entonces ya Ya completamos El reto El retrograda Ok Este Podría comer Estas madres Fuck Oh que loco Así sin picarle A nada Sale de esa chingada What Sale una por allá Vieron Bueno X Vámonos Ahora si Vamos a darle Normal En espacio Kiquito Y vámonos Este Que otra cosa Nos falta Tenemos esto Terminamos esto No se que otra cosa Nos falta Me puedo subir Por aquí Sube Suar Que pendejada Güey No se puede Por aquí Vamos a darle Suarale Hijo de puta Esta Este Pues ya Completamos Algunos retillos Nos faltan Los pinches Slimes No me gusta Irme A lo que es Como se llama Este pedo No me gusta Irme Al pantano Correle Porque Puta Aparte de que Hay pocos Slimes Te salen De pinches Monstruos Que dan Mello Güey No me gusta No me gusta Está cabrón Güey La neta Está cañón Entonces Otra de las cosas Oh Miren A ver A ver A ver Espérenme Voy a tirar Va Déjenme Reparar mis Aron Que hay un pastel Pero se va a desmadre Cuando se desmadre Esto Ok 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 Maguey Ok Aquí no era el primero Es el chido No Están igual Fuck Ok Por lo menos Se quemó Es que vean Como quema Esta madre Güey No mames Me dan esa Qué herramientas Mis huevos Este Lo que quería pedirle Es chanzón Banda Chanzón De que Prepare mi armadura Porque ya está Yendo hacia A la goma Y pues creo que Con esta No sé No sé A pendejo Bueno A ver Primero Esto a la goma Que más Tiramos A la chingada A la chingada Esto si lo dejamos Adiós Adiós Esto aquí Oh Las esmeraldas Son importantísimas Que las vayamos A dejar allá Para Ponerle ahí En la hoja Que completamos El reto ¿No? Y si eh Digo De hecho yo Desde el principio Decía chale Hay unos retos Que me han llegado Que están muy Como no me di cuenta Que hacerme a mi mismo No está nada fácil Digo de hecho Hasta en creativo Me aviento Hasta cuatro días Y cuatro días Completos ¿No? Porque imagínense Grabo a media hora Pues no mames Pero bueno En este no sé Ya ni cuánto llevamos Vale Vamos a reparar Peto Y esta madre Casquerri También Bien Demasiado caro Demasiado caro Oh Fuck Bueno O sea Me faltan diamantes Bueno Estos ya están Me faltarían estos Ajá Fuck Dieciocho Esto no me va a alcanzar Si ya sabía Fuck Entonces denme chanzón De sacarlas de XP De aquí Óperenme Creo que no he hecho Ni he puesto lo del bloque Este de esmeralda Ahí está Ya lo puse Estas pinches De Pichas botellas Güey ¿No? Porque si las voy a necesitar Sí, sí Güey Voy a necesitar Este Si es que no había reparado Mi armadura Güey Porque si no Lo restos No me di cuenta Que ya iban a valer Madre A ver Swag Yo creo que ya está ¿No? Está Swagili Y ahora ¿Qué pedo? Puta Este No sé cuántos diamantes Me pedirá Güey Ese es el pedo Ay Diamantes Güey Nomás porque los tiré Y los volví a agarrar Les late Si los tiro y me agarro Un pinche stack De diamantes Porque si no No voy a armarla Bueno Te quiero también Tenerlo completo Güey Y de aquí En lo que saco Los diamantes Otra vez No mames No mames Abuelo Demasiado caro Todavía Que poca Güey Bueno No voy a poder reparar Ese peto Güey Seguramente Tenía 12 diamantes ¿Se acuerdan? Y agarré ahorita Un stack Espérenme Déjenme Voy a hacerme un Bueno Vamos a contarlo Es más fácil Ahí están Justamente 12 Voy a hacer un peto Nuevo Y lo voy a encantar Güey Porque si no Va a valer Caca Nivel 30 Que me da algo bueno Güey Porque si no Le va a valer Queca Güate ¿Dónde está? Esta madre Nivel 30 Nivel 30 2 Y un cachito Tiramos Guardamos Esos diamantes 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 ¿No? Puta Que mal pedo Ese peto Tenía de todo Güey Protección 4 Y rompible O sea Tenía rompible 3 Güey Ven Cuanto le quedaba Y espinas Es que me daban un putazo Y se les regresaba aparte ¿No? A ver Vamos a ver Si nos dan chanzón Este No mames Tengo 30 niveles Y me dan de a 24 Que poca Cabrón Es que ¿Por qué 24 máximo? ¿Dónde tenía? Estaba allá arriba ¿Va? La otra Para encantar Uy Ven mi mapa Se ve bien mamón Güey Brincale El minimap Como se ve todo iluminado Se ve bien mamón Güey ¿Cómo hice mierda? Una pequeña parte De minecraft ¿No? A ver No quiero ¿Cómo ven? Tiene doble línea A ver ¿Qué más sale? Este se ve más complicado ¿No? Pinches linecillas X X X Fut Este se ve muy simple ¿No? De hecho hasta parece Que está Aquí en un separado Pero no quiero cagarla Güey ¿No? A ver este cholo Cholo Protección contra fuego Muy bien No estuvo tan mal ¿No? O sea si le faltó algo Pero no estuvo tan mal Y ahí está Completito Completito señores Y hasta aquí dejamos este video Espero que les haya gustado Espero también Que no se hayan enojado Por haber sacado algunas cosas Del creativo Pero pues la verdad Es que es necesario Tal cual es necesario La verdad ¿Ven la cantidad de cuero? Fuck Era necesario La verdad Para las cosas Que tenía yo en mente Me faltaría nada más Reparar mi pico Bueno esta madre Bueno me da igual esta ¿Eh? Pero pues bueno Y tenemos Teníamos otras cosas ¿No? Eficiencia A ver si para la próxima Próxima Me dan chanzón De A ver si esta mamá Acá está aquí Me dan chanzón De encantar Estos dos ¿No? De encantar Esos dos O Esto lo que A ver si No sé si me dé El encantamiento Pero podría Juntarlos Para que estén Llenes Medio llenos Si le quita Le quita el encantamiento No hay pedo No hay pedo Yo pago Ahí está ¿No? Que me den chance De encantar estos Y a ver si puedo Reparar esta madre No creo No creo La neta A ver ¿Cuánto me cobra? No más No mames ¿Saben qué? Mejor ahorita Yo lo hago Y ya en el siguiente Capítulo que veamos Pues ya les digo Que es lo que Tienen Nos vemos en la próxima Amigos Bye 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 Bye